BIT TV, puedes verlo ingresando a www.radiobit.com.ar Todo lo que hacemos lo hacemos con el esfuerzo, con la ayuda de Jesús, de mi hijo y de los padres del trébol. Masi, que es el vicepresidente acá del trébol, que también siempre está colaborando, dando una mano en todo lo que él pueda ayudarlo. Y bueno, el grupito de gente que está con nosotros dándole una mano y cantando de que la nena esté bien y que sea junto al lado de la nena. Después de tantos años, volvió a funcionar la canchita y me dio mucha satisfacción a mí cuando mi hijo jugaba acá, que era chico. Y como tel, y como presidente, siempre luchando por la nena y por los chicos que están libres. Tengo que tratarlo de sacar de malas cosas toda mi vida. Inclusive hoy se da una fecha muy importante para mí, porque hoy cumplo 20 años con el fútbol infantil. Se puede contactar acá en el club, que ahora van a estar acá. Yo no he hecho a nadie, yo siempre las puertas las tengo abiertas, sepan o no sepan o sean buenas jugadoras. Acá son todo el mundo de igualdad. La que quiera jugar, la que quiera venir, el club va a estar abierto. Para cualquier nena que quiera venir, los padres del barrio saben que gacha el club. Y con las puertas abiertas para que puedan seguir, si les gusta el deporte, un deporte. ¡Suscríbete al canal!